¡Hola! ¡Saludos! ¡Hola! ¡Bienvenidos a Cocinando en Teseñas! Hoy que vamos a hacer gelatina mosaico. Miren los ingredientes. ¿Qué necesitamos? Son cosas muy sencillas. Mire, venga acérquese papito. Tres gelatinas. De diferentes sabores. Yo escogí naranja, uvas y fresas. Y dos gelatinas sin sabor. Leche condensada. Yo usé 300 gramos. Quema de leche. Sí, también 300 gramos. ¿Ahora qué vamos a hacer? Vamos a preparar la gelatina como normalmente la hacemos. Solo que vamos a usar medio pocillo de agua caliente y medio de agua fría para que nos quede durita. Ok, entonces vamos a prepararla. Vamos a empezar añadiendo el agua. Como son tres gelatinas. Como son tres gelatinas, entonces vamos a agregar un pocillo y medio de agua. La vamos a poner a calentar porque son tres gelatinas, tres sobres. Bueno, vamos a agregar el medio pocillo de agua a cada gelatina. Ahora agregamos el otro medio. Y el otro. Y el otro. Y el otro. Y el otro más. Revuelve Valentina. Me gusta hacer. Eso, revuelve bien. Ahora vamos a agregar el medio pocillo de agua fría a cada gelatina. Listo. Y ahora vamos a esperar un momentico para poderlas meter a la nevera. Para que estén listas y poderlas partir en los cuadritos. Ok, entonces esperemos para poderlas meter a la nevera y más tardecito seguimos con la explicación. Ya agotamos la gelatina de diferentes colores. Ahora la gelatina sin sabor la vamos a preparar en medio pocillo de agua. Calientísimo. Vamos a mezclar las dos gelatinas sin sabor en el agua caliente. Y la vamos a revolver para que no queden grumos. Mezclamos bien. Y esperamos un momento para mezclar todos los ingredientes en la licuadora junto con la gelatina sin sabor y la leche condensada. Ok. Ay, no me veo. Déjame salir, papi. Mami, déjame a mí. Bueno. Mmm. Mmm. Qué rico. Ahora vamos a licuar todos los ingredientes. Ya entonces cortamos la gelatina en cuadritos. Ahora lo que vamos a hacer es que si ustedes quieren desmoldar la gelatina deben con anterioridad engrasar el molde para que les sea fácil sacarlo del molde. Yo la voy a dejar así en mi refractaria. Por eso no la voy a aceitar. Pero si ustedes quieren pueden utilizar moldes de figuritas, de corazones, de diferentes formas, pero antes aceitarlos para que los puedan desmoldar fácil. Ahora agregamos la mezcla a la gelatina que ya teníamos cortada en cuadritos. Y mezclamos para que se incorpore toda la mezcla. Vamos a meter la gelatina en la nevera cuatro horas. Miren esta belleza. Miren. Miren. Ahora me la voy a comer ya. Miren, está muy rica. La quiero comer ya. Falta partirla. Falta partirla. Mmm. ¿Y por qué no me la dan ya? Mmm. Voy a probar la mía a ver si está rico o está fría. Mmm, no, 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 no. Mmm, está muy riquísima. Excelente, quedó muy rica y es muy fácil y económica. Bueno, ya finalizó nuestra receta. Espero que tomen nota de los ingredientes y que la puedan hacer en casa. Por favor no se olviden de enviarnos las fotos. También nos pueden escribir sus comentarios, sus sugerencias, qué recetas quieren que hagamos. En la parte de abajo de cada video hay para hacer comentarios. En el transcurso de la semana me las pueden hacer llegar al correo y en un próximo video las estaremos haciendo. Adiós. Suscríbanse. Dale like. Adiós. Suscríbete y dale like. Chao.